Buenas noches mi gente, aquí estamos de nuevo. Como les dije que estamos ausentes, pero ya venimos con mucho trabajo que tenemos. Queremos saludar al doctor Espaillat, ese eminente médico, que siempre está en sintonía con nosotros. Queremos saludar también a Elías de los Santos, el perro sin cadena allí en el Bronx, y los federales lo amarran. También a Rubén de los Santos, en la Eñe, y a su esposa Anabel, a Monche el Zorro de Plata, a Monche el Zorro de Plata. También saludamos en la Florida, en la Jabao, de la 24. Señores, hoy vamos a hablar de un lominero que fracasó, señores. Una leyenda de los minas, un veterano que fracasó, señores. ¿De quién estamos hablando? Vamos a hablar de de Sin Rival, de Sin Rival. ¿Ustedes recuerdan aquel místico colmado de la carretera Mella, con C.A.? Vamos a hablar de ese señor. Vamos a poner una foto para que ustedes vean de qué se trata el tema. Vamos arriba, por favor. Una foto para que ustedes vean de qué se trata. Mi gente, ustedes vieron 30 años de esa señora de Sin Rival. ese personaje yo tengo como 20 y pico de años, desde el 90 viéndolo, como casi 30. Ese señor tenía un colmado, un colmadón, lo que llamaban colmadón, ahí en la C.A., con carretera Mella, llamado de Sin Rival. la primera vez que yo vi ese señor, yo lo vi en el 90. Recuerdo que él llevaba artista a su colmado, llevaba salsero, ese día estaba Raulín Rosendo, a mí me gustaba mucho la salsa de Raulín Rosendo, y ese día estaba Raulín Rosendo y yo me paré ahí y comencé a visitar ese negocio y ese muchacho siempre estaba ahí de Sin Rival. Muchas veces lo visitaba Cheche Calhuaz, Cheche Calhuaz lo visitaba él, Cheche Requena también, yo hice un número de personajes grandes en lo que es el mundo de lo que es ya la tiguerocracia, ¿me entiendes? Gente de altura, e inclusive él tenía una foto de Cheche Calhuaz, él y Raulín Rosendo en el colmado, una foto grande, enmarcada, porque para esa época ya se habían llevado a Cheche Calhuaz preso y la gente no pensaba que iba a volver a ver a Cheche Calhuaz, a Cheche Calhuaz lo vienen a buscar aquí, pero ¿qué sucede? Cheche Calhuaz era ciudadano americano, por eso lo vienen a buscar aquí, porque en ese tiempo era el gobierno de Balaguer como en el 90 no había tradición, no había convenio de traditar dominicanos, entonces ya se pensaba que Cheche Calhuaz no venía más y él tenía una foto grande de Cheche Calhuaz, ¿qué le quiero haber dicho con esto? que este hombre manejaba su par de pesos y estuvo en el movimiento de los 80 y los 90 en Estados Unidos, usted lo veía él siempre en sus motores ninja, un chiquito él, blanquito, con su pistola en el bolsillo y usted lo veía siempre ahí en su negocio, también poseía bancas de lotería últimamente, un sin número de bancas, que decir que era un hombre que estaba bien posicionado, de sin rival, pero ¿qué pasa? él comete el error como lo puede cometer cualquiera, un hombre de 50 y pico de años en ese entonces se mete en amor con una muchachita de 20 y la muchachita comienza a pedir los sequios, él hace los sequios con una lipo, que esto, pero ¿qué pasa? la muchacha parece que se está buscando un par de pesos con él, parece no que se lo está buscando un hombre de 60 años y ella con 20, un 14 de febrero, hace 8 años atrás, ella está donde es Raffaello, comiéndose un chisme y parece que estaba por sacarle los pies a él y este señor se desmonta de un taxi y jala su pistola y le da 7 balazos, oigan esto, 7 balazos, un hombre ya de mente abierta, un veterano ya, que ha estado en la calle, ha corrido, ha tenido muchísimas mujeres, porque él maneja sus pesos, ¿me entiendes? entonces este hombre se equivocó, ahí vamos, vamos a poner una foto de él para que ustedes vean de quién estamos hablando, más clara, vamos allá arriba por favor, mi gente, ustedes vieron ya, es un personaje muy conocido, yo digo que es lo minero, porque tengo como 30 años viéndolo aquí en los minas, en el invio de los minas y nos veíamos en el águila, nos veíamos en tal sitio y es un tipo que es un veterano, ¿me entiendes? no sé qué le pasó ahí, porque en verdad aunque quizá la muchacha faltó que le estaba cogiendo su dinero, estaba con otro por ahí, pero ya él perdió la razón, con eso que él hizo ya, él no tiene razón, eso está mal hecho, entonces, ¿qué pasa? nosotros queremos llamar a los jóvenes en reflexión y a los no tan jóvenes, porque fíjense, es un hombre de experiencia, es un hombre que tenía su nombre hecho, yo recuerdo cuando yo estaba en la calle, en la avenida de Chino Acuario, yo lo veía a él que llegaba en su ninja, su pistola, siempre por fuera, muchas prendas, bien vestido, nos veíamos en el águila, nos veíamos por aquí, por allí, ¿qué le quiero dejar dicho? que es un veterano en la calle y mira lo que pasa, mira el error que cometió, entonces, yo hago un llamado a los jóvenes y a los tigres veteranos también, a los tigres, porque ser un tigre, él todavía está vivo, 30 años de sin rival, qué cosa esta, Dios mío, entonces, para que ustedes aprendan, señores, en cabeza ajena, aprendan en cabeza ajena y demuestren de verdad que usted es una persona que sabe manejarse, no podemos caerle a ese extremo, señores, estar maltratando mujeres, señores, por lo que más hay en mujeres, señores, ¿cómo va a ser uno una cosa así, siete balazos a una niña, prácticamente una niña, tenía 22 años, para él era una niña, no podemos, no, miren, a mí me ha sucedido y a cualquiera, no solo a él, eso le ha sucedido a todo el mundo, o por una vez yo, para un 31 de diciembre, yo estoy con una muchacha que salimos y eso, no tenemos nada formal y comience ya a llamarme el 31, temprano, como a las 8 de la mañana, ¿por qué quiere esta muchacha? Ah, mira, que el gas se fue aquí y yo quiero hacer la cena, que mi mamá, que mi hermana, que si yo qué, digo, ajá, ah, pero no hay problema, yo voy para allá, para que llenemos el cilindro de gas, ella vivía en el área de Villa Francisca, por ahí, ¿qué sucede? yo cojo para allá a llenar el cilindro de gas como a las 9, me levanto temprano, que yo había, yo había estado en una rumba un día antes, y me levanto temprano, digo, bueno, una emergencia, esta mujer sí, no tiene gas, ni nada, déjame ir, y cojo para allá, no por desconfianza, sino porque yo tengo mi vehículo y ella no tiene, ¿me entiendes? para yo, quitar el tanque, echármelo al hombro, subirlo en mi vehículo, en mi guagua, y llevarlo a llenar, bueno, arranco para allá, voy y lleno mi vehículo, mi, mi, mi tanque, busco mi tanque de gas, Villa Francisca, y cojo para la planta de gas que está en Villa Duarte, donde era el Cubacana, ustedes recuerdan donde era el Cubacana, y allí lleno mi cilindro de gas, el gas estaba barato en ese tiempo, lleno mi cilindro de gas, regreso a la casa, vuelvo y lo instalo, y me dice, yo no sé qué voy a hacer de cena, qué es esto, digo, bueno, pero, una cena navideña, no, pero que no hay, digo, mira cinco mil pesos ahí, haz la cena, que yo voy a cenar aquí también, ah, está bien, no hay problema, oigan, lleno el tanque de gas y le dejo cinco mil pesos para que haga la cena, y yo mismo voy a cenar allá para compartir y eso, señores, cuando llegan, yo no recuerdo si fue un 31, fue un 24, cuando llegan a las 8 de la noche, arranco yo para allá, señores, y está la casa como con 67 candados puestos, y yo trato de dar la vuelta por el patio, nadie, entonces, hay una sobrina que está enfrente, que está bebiendo, y me dice, nene, ¿qué es lo que tú buscas, nene? y digo, y estas muchachas, no, esa mujer hizo su cena y recogió por donde la que era suegra de ella, pues ya ustedes saben, y se fue con los calderos y con todo, ahí me quedé yo sin cenar esa noche, pero y por eso yo voy a hacer lo que hizo de sin rival, ustedes dirán, nene, pero tú eres un parigüayo, oye, soy un parigüayo y de sin rival es el tigre, mira dónde está el tigre ahí, con 30, ¿qué yo hice, señores? yo arranqué de ahí, ese mismo 31, parejo que fue un 31, y frené mi guagua en el águila ahí, y ahí cuando llegué en el águila, vi una mesa con seis mujeres solitos, ahorita haciéndome, tirándome servilletica, servilletica, pues yo acorté de una vez un wiki ahí, andaba, en ese entonces, ya no, andaba representable, un poco bonito, yo le estoy hablando como de 15 años atrás, y, en una mesa habían como diez mujeres tirándome servilletica, y, entonces yo digo, ven acá, y me voy a poner yo a buscarme problemas, esa noche salí yo del águila, a la, a la, esa noche no, al otro día salí yo del águila como a las nueve de la mañana, un día primero, rumba abierta, y ustedes saben, y no sabía con cuál era que me iba a ir, porque, aquella piteándome la otra, entonces, lo que más es mujer, y más es hombre, que ese hombre maneja par de pesos, no es un tipo feo, porque yo lo conozco, un tipo que siempre andaba aseado, perfumado, y sus buenos carros, y a él le gustaban mucho los motores grandes, o le gustan, y siempre andaba, entonces usted no tiene necesidad de matar a esa muchacha, señor, usted un tiguerazo, supuestamente, una leyenda, y mire, entonces yo le hago un llamado a los veteranos, atención a los veteranos, esos tiguerones, miren cómo que está la cosa, ¿me entiende? Entonces no podemos estar aplicando la violencia, y eso, ¿a dónde vamos a llegar con eso? al 15 de azo, a coger 30, y esos son los tigres, no, pero déjenme para igual yo a mí, y en los tocantes a la muchacha aquella, después de eso, he tenido yo más de 50 mujeres, usted más buena que esa, mejor, y, dígame, me voy yo a poner a fracasar, señores, y le sugiero a ustedes tampoco que no fracase, si usted tiene una mujer, que usted sabe que se está aprovechando de usted, suelte eso, y búsquese una que lo trate bien, que no le debarate lo suyo, ¿me entiende? y búsquese una más o menos que vaya con su edad, porque usted sabe si usted tiene 60 años y usted busca una niña de 20, ¿qué va a pasar? ¿me entiende? Entonces, lamentablemente, los mineros que caen, señores, una leyenda de los minas de Sin Rival, muy conocido, porque ese negocio era de los 90, a finales de los 80, 90, a los 2000 todavía, era un negocio muy visitado, y es un hombre que es muy conocido en lo que es el mundo de la tiguerocracia, y lamentamos su situación, lamentamos su situación, ya que él la asesinó en un 14 de febrero, hace 8 años, por él emprendió la huida, se fue a Estados Unidos, se fue a Estados Unidos y allí permaneció 8 años corriéndole a la ley, 8 años oculto, pero al final el brazo de la ley es bien largo y siempre alcanza, entonces, ahora, lo capturan y lo sentencian a 30, porque si él hizo eso, asume tu responsabilidad, ya había salido prácticamente, porque esos 8 que duró huyendo más 2 que son 10, verdad, vamos a poner que había hecho 5, ya él hace la mitad de la condena, él puede apelar, ¿me entiendes? ya que lo que le iba a faltar era como 5 o 6 años para salir, pero ahora no, ahora tiene que hacer los 30 enteros, ¿me entiendes? porque ya es un hombre que se fue a la fuga, entonces no lo van a favorecer con una condicional a él, ¿me entiendes? Entonces, sabemos gente a veces que tenemos experiencia porque es un hombre de experiencia, hay un tiguerazo, es un hombre que ha vivido la vida y ya en el ocaso en su vida viene a fracasar, vamos a aconsejarnos todo a ver ese espejo, yo mismo que me gusta aprender de cabeza ajena y soy una persona que vivo observando siempre y veo los errores en otro y no los cometo, digo, no, mira, eso me pueden dar 30 años por eso, eso yo no lo hago, ah, mira, esto a mí no tiene que pasarme la cosa, señores, para yo reflexionar, entonces hago un llamado a mis amigos, a los veteranos, a los veteranos que observen ese caso y a los jóvenes también de los mina que miren como ese hombre fracasó, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y llevamos este consejo de reflexión, esperamos que sea del agrado de todos ustedes y será hasta otra ocasión, Nene24 se despide. que se despide. que se despide. que se despide.